Es impresionante que a pesar de llevar ya un tiempo con esto, hay errores garrafales que todavía sigo cometiendo. Seguramente les pasa que cada uno tiene los suyos, pero hay piedritas en el camino a las que le seguimos dando pataditas y que no hay manera de que nos quitemos las malas costumbres. Y estas son las mías. El primer error que cometo es que siempre tengo prisa. Siempre tengo prisa para acabar, siempre tengo prisa incluso antes de empezar. Esto es un trabajo que requiere paciencia y en general cuando estoy cosiendo la tengo. Bueno, no, no la tengo. No la tengo. Quiero acabar. Quiero hacerlo. Quiero tenerlo hecho. Y por supuesto sé que no disfruto el proceso con todo esto. Pienso en la idea. Oh, tuve una idea estupenda. Qué bien. Va a quedar estupendo. Y quiero ver el resultado ya. Y no puede ser así. Hay que hacer las cosas con paciencia. Siempre todo tiene que ver. Todo tiene un origen y mi origen de prisa y de no tener paciencia también acarrea que a veces esté pensando tres proyectos por delante. Yo estoy haciendo algo ahora, pero ya estoy pensando en lo bien que va a quedar lo que tengo pensado para dentro de un mes. Entonces no me concentro en lo que estoy haciendo bien, pero tampoco llego cansadísima ya de pensar en ello a ese proyecto. Y cuando lo voy a hacer ya estoy hasta el moño y también quiero hacerlo rápido para acabar. Así que no disfruto bien de todo por pensar en cosas que no estoy haciendo. Y viene a ser lo mismo. Hay que concentrarse en lo que uno está haciendo y ya está. Ya lo demás vendrá. El segundo es un error que dije que había que tener en los buenos hábitos en el cuarto de costura y que todavía hay ocasiones en las que no cumplo. Y es dejarlo todo limpio y organizado para el siguiente proyecto. El cuarto de costura es una zona de guerra. Siempre está patas arriba. Y no hay nada mejor que llegar al cuarto de costura limpio. Si uno llega y el cuarto de costura está terrible, te dan menos ganas, pierdes el tiempo, tienes más prisa todavía y te entra una ansiedad terrible. Así que eso es algo que tengo que cambiar ya. Y tengo que dejarlo todo bien recogidito. Sobre todo si uno tiene varios proyectos en mente o tiene cosas compradas ya para otros proyectos que ocupan sitio y estorban. Tengo que confesar que no soy una persona organizada. Soy un revoltillo. Y una cosa que me sigue pasando muchísimo es que no tengo las cosas que necesito para un proyecto. Pienso que lo tengo, pero llega el momento de poner la cremallera y ¡ah! No hay cremallera. Así que esto tengo que cambiar. Bueno, tengo que cambiar todos los puntos de esta lista, en fin. Pero esto es algo que tengo que hacerme una listita porque no tiene sentido necesitar algo un domingo. No pueden faltar en esta lista las telas. Evidentemente, sigo cometiendo el error de, a lo mejor en la tienda de telas, no preguntar qué es. O pensar que puedo utilizar cualquier tela para cualquier cosa. Y no, no, las cosas no quedan bien. Tengo que estudiar un poquito más de telas. No sé bien ni los nombres de los tejidos, ni muchas veces los usos. Yo pongo telas para lo que se me antoja y tampoco es cuestión. Cada tela tiene unos usos, mejores, peores. Y hay que, si queremos que las cosas queden bien, pues hay que ceñirse a eso un poco. Una cosa que me ha pasado un par de veces es medirme mal. Tomar mal las medidas y acabar con algo que después tengo que arreglar. Me pasó con un vestido que a la hora de medirme aquí el pecho, subí el brazo y claro, la medida subió 3 centímetros. Después descubrí que no, que era aquí. Pero claro, tardé una tarde entera en ver cuál era el error. Y otra fue la cinturilla de la falda de Gambito de la Dama que me quedó un poco suelta. Y tengo todavía que arreglarla. Entonces se pierde muchísimo tiempo si las medidas en un principio no están bien cogidas. Así que tengo que estudiar un poquito cómo coger bien las medidas y tener cuidado a la hora de hacerlo. Una cosita que no hago dos veces seguidas igual es el margen de costura. Me pasa mucho que cuando corto sí que tengo precaución de dejar bastante margen de costura. Dejo el centímetro... Pero después a la hora de coser coso demasiado afuera. No coso en ese margen, sino que coso más al filo. Lo que significa que después tengo que pasar otra segunda costura muchas veces. O tengo que recortar o me queda largo y hay que volver a hacerlo. Y es una pesadez. Entonces a partir de ahora lo que voy a hacer, aparte de cortar en el margen de costura que quiero, voy a trazar donde tengo que coser. Para no ir de lista. La plancha, la plancha, la plancha... La plancha... La plancha... Sigo sin planchar muchas costuras. La verdad. Es que no hay manera. Es que no... Pero ahora tengo una planchita nueva. Más grande. A lo mejor es porque era la de viaje y no plancha igual. Pero ahora tengo otra planchita que voy a dedicar aquí a este rinconcito. Así que no hay excusa. Hay que planchar las costuras para que todo quede mucho mejor. En el último proyecto, en el de las blusas, sí que planché. Pero normalmente no es algo que... No sé. Más costumbre. Y lo dije en el vídeo de los buenos hábitos. Que es lo peor. Que hay que aplicarse al cuento. Hay que aplicarse al cuento. Y la última es el miedo. Muchas veces me dicen en los comentarios que les da miedo cortar una tela. Y por lo menos a mí me sigue dando miedo. No sé si a todo el mundo. Me imagino que ya una vez a alguien profesional no le va a pasar. Pero me da miedo cortar una tela. Sobre todo si no es un retal de 3 euros. Si no es una tela que has pagado. Da miedito. Todavía me da miedo. Es verdad que es normal que ese miedo es de no querer arruinar una tela. De no querer chafarlo. Pero hay que aprender. Hay que aprender. Y si queremos hacer cosas, pues hay que quitarse el miedo. Y es una bobería. Yo ya he cortado bastantes cosas como para tener miedo. Pero si es verdad que muchas veces miro la tela y suspiro y digo ¡ay por Dios! ¡ay por Dios! Y da miedito. A mí todavía me da miedito. Y me pasó con el último vídeo que hice. El de la funda para la cama. Ustedes me vienen un cortando muy decidida. Pero me costó un poco. Sobre todo por eso. Porque no era un retal de 3 euros. Sino eran unos buenos metros. De una tela que costó un dinerillo. Y me daba miedo hacerlo mal. Calculé mil veces las medidas. Calculé mil veces. Y me di muchísimo lo que tenía que hacer. Para evitar un desastre. Y salió todo bien. No hubo ningún problema. Así que hay que superar los miedos. Y estos son mis errores a la hora de coser. Desde que entro en el cuarto de costura hasta que me voy. Uno tras otro. No hay manera. Pero bueno. A ver si... Yo creo que con este vídeo ya hay cosas que voy a poder cambiar. Hay que tener fe, ¿no? Tengan fe. Tengan fe. Por supuesto. Cuéntenme en los comentarios para cotillear un poco. Los errores que cometen ustedes. O las cosas con las que todavía encuentran dificultades a la hora de meterse en el corto de costura. Y no se olviden de suscribirse para que no se pierdan nada la semana que viene. Chao. 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 Chao.